Saludos nuevamente en el marco del postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Nos conseguimos en una tarea bastante particular como agregado a las asignaciones en el marco de dicho postdoctorado dirigido por el doctor Rigoberto Pupo, porque es un agregado, porque he decidido hacer las grabaciones a las láminas para mostrar un asunto de personalidad en cuanto a lo que estamos haciendo. Entonces en el módulo número 7, el último módulo donde se presentarán narrativas y presentaciones en PowerPoint, porque el módulo 8, que es para finalizar, será dedicado a la realización de un ensayo. En particular, desde el 12 de mayo he estado trabajando fuertemente en la realización de estas presentaciones, haciendo muchas investigaciones para elegir las mejores imágenes, las mejores referencias y las mejores citas. En tanto sabemos que nadie navega dos veces bajo las mismas aguas. Entonces es posible que bajo otras perspectivas en otros tiempos de mi vida pudiera hacer mejores presentaciones. Entonces estoy en la asignación número 4. Y ahora siento que nos hemos dirigido especialmente a revisar el legado de uno de los fundadores de la neurociencia y de la neuroeducación específicamente en España. Les estoy hablando del doctor Francisco Mora, quien tiene una cantidad de textos y se puede clasificar con que el doctor Mora tenga más de 100 libros publicados alrededor de la neuroeducación. En especial, nos interpela nuestro mentor, que por qué el doctor Francisco Mora señala que intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro pronto será como diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Es acuciante esa frase del doctor Francisco Mora, por lo tanto yo quise buscar un poco de su legado y también en qué marco él habla de la frase, más bien esta oración, para poder entonces dar algunos pisos indicativos de dónde viene la necesidad de saber, así como tenemos que saber cómo es la mano para hacer un guante, debemos de saber cómo es el cerebro y cómo aprende el cerebro para enseñar. Estas son algunas de las obras principales del doctor Francisco Mora, muchas de ellas se consiguen en las redes y vean cómo gira alrededor de la neuroeducación y la lectura. La neuroeducación, sólo se puede aprender aquello que se ama, esa es la neuroeducación con las emociones, pero también la neuroeducación de cómo funciona el cerebro diseñado para la felicidad. Tiene obras un poco más antiguas que es El Científico Curioso. También habla Francisco Mora de una obra muy especial que he revisado de cómo funciona el cerebro y me encantó la obra de Francisco Mora que se llama El Sueño de la Inmortalidad, Envejecimiento Cerebral, Dogmas y Esperanzas. Y en el medio de todos estos discursos, entonces voy a poder, en el nombre de Dios, responder por qué el doctor Francisco Mora señala que intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será como diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Conseguí una de las entrevistas maravillosas del doctor Francisco Mora que La Voz de Galicia ha traído ahí su página y que les cito acá. Y él titula allí La Voz de Galicia que volvemos a la neuroeducación con Francisco Mora. Dice que lo que está diciendo es que Francisco Mora trajo la neuroeducación nuevamente a las instituciones de España y nos preguntamos qué es la neuroeducación para ellos, 10 claves para comprender la aportación de la neurociencia al ámbito educativo. No se olviden que hemos estado hablando de la neuroeducación en la asignación número 3 y allí hemos hecho un recorrido bastante serio sobre los aportes en la neurociencia, la pedagogía y todas las vastas ciencias que tienen que ver con la neuroeducación. Entonces intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro pronto será como diseñar un guante sin nunca antes haber sido visto a la mano. Ahí afirma Francisco Mora que es doctor en medicina, catedrático de fisiología y referente internacional en neurociencia, que hablar de neuroeducación significa hablar de aplicar la neurociencia al ámbito educativo, es decir, de aprovechar las evidencias científicas aportadas en los últimos años por la neurología y la psicología y la medicina para los procesos de enseñanza-aprendizaje. No se trata pues de una moda pasajera ni de una ocurrencia de un grupo de iluminados, sino una disciplina que se aplica en los últimos hallazgos sobre el funcionamiento del cerebro al contexto educativo. Yo diría que debemos de tener un poco de cuidado los docentes, no vaya a ser que ahora nos sometamos a un conjunto de reglas de cómo se educa y cómo no se educa. Yo diría que tenemos que mostrar nuestra autoeficiencia y posibilidad de conocer desde el cerebro comandado por el espíritu de que nosotros mismos vayamos al campo de acción de las neurociencias y podamos conocer sus propios resultados y de acuerdo a la situación, contexto, cotidianidad y grupo de estudiantes podamos decidir lo que conviene y no conviene. Y hay una máxima particular en la educación. Pudiera ser que injustamente nosotros como docentes estemos sometidos a un grupo de 60 estudiantes, que es un hecho inhumano para un docente. ¿Por qué? Porque el docente no puede enseñar en masa a esos 60 estudiantes. Él va a tener que particularmente intentar conocer cada uno para llegar a cómo se aprende y cómo él va a enseñar. Por ello, es importante entonces que el docente decida empaparse de lo que significan las neurociencias, así como lo estoy haciendo yo en este momento. Entonces, en la misma publicación de La Voz de Galicia, en esta entrevista a Francisco Mora, él nos habla de que los seres humanos comenzamos a aprender en el mismo momento del nacimiento, sino antes. No dejamos de hacerlo a lo largo de la vida. Las experiencias van modificando nuestro cerebro. De allí, el asunto de conocer cómo aprende, ¿no? Esta propiedad del sistema nervioso, conocida como neuroplasticidad, es la que permite formar nuevas conexiones neuronales y fortalecer o debilitar las ya existentes. Nos habla Francisco Mora de la emoción y aprendizaje que van de la mano. Estos dos hechos notables van de la mano. Las emociones son un ingrediente básico. En los procesos cognitivos es en la emoción en donde se reside. Los fundamentos básicos de una buena enseñanza y sin la emoción no hay un aprendizaje sólido y coherente. Cuando hay un apagón emocional que sufren los niños en días en los cuales no quieren estudiar, es porque realmente ellos no están motivados, no están emocionados. Hay que tener mucho cuidado con ellos. La curiosidad es la clave que abre las ventanas de la atención. Nadie puede aprender nada menos que aquello que vaya a aprender le motive y enciende su curiosidad, afirma Francisco Mora. Por eso resulta tan importante fomentar la curiosidad a los niños desde los primeros años de vida, las ganas de aprender y la expectación de lo nuevo y diferente. Esa atención es un foco de luz que ilumina lo que se va a aprender. Es más, ni más ni menos, la ventana del conocimiento. Ese foco de atención que es la ventana del conocimiento lo es la emoción. Si la emoción está cerrada, no hay conocimiento que entre. Y el cerebro no finaliza su maduración hasta la pasada adolescencia. Esos estudios de neuroimágenes en los últimos años revelan que durante la adolescencia se produce una gran reorganización de las redes neuronales. Y en ese periodo el cerebro es tremendamente plástico, lo que constituye una oportunidad fantástica para el aprendizaje y el desarrollo de la creatividad. Mire cómo estamos conociendo el cerebro. Para la hora de enseñar, tengamos entonces claro a la comparabilidad de cómo es esa mano que va a usar ese guante, cómo es ese cerebro que va a aprender. Entonces las personas aprendemos de manera diferente y nos beneficiamos en la interacción con la diversidad. El éxito académico y personal exige además atender necesidades sociales y emocionales y físicas de los niños y nada mejor que facilitar un aprendizaje eficiente y real que promueva una educación física, un juego, una educación artística, una educación socioemocional. Porque les comento, y es una situación personal a la cual he observado, que el cerebro le encanta la variabilidad, la emoción. El cerebro recuerda lo novedoso, lo que le gusta. Si miramos una cantidad de artículos y miramos una flor, aunque sea por corto tiempo, el cerebro pensará que casi no la miró porque quería seguirla mirando porque le gusta. A todo eso nosotros debemos atender en la parte emocional para entonces saber cómo vamos a ir. La cooperación, el trabajo en equipo y el diálogo son mecanismos fundamentales para aprender. Y es que desde el nacimiento estamos programados para aprender a través de una imitación, de una interacción. El juego libre, la creatividad, la imaginación, ese éxito académico y personal debe atender a necesidades sociales y físicas. Y nada mejor para facilitar un aprendizaje que promover la educación física, artística, que nosotros ya venimos diciendo y que es importante a la hora. Por eso ese vínculo afectivo con las expectativas de los adultos condicionan a la aprendizaje de los niños y los adolescentes. Esas competencias emocionales y sociales y básicas de comprender y de entender la educación y los programas de educación deben de ser siempre personales y sociales porque ese movimiento y ejercicio físico son fundamentales para el desarrollo del cerebro y la consolidación de la memoria. Desde una perspectiva evolutiva, la neurociencia en particular modifica ese entorno químico y neuronal cuando los niños son motivados en ejercicios físicos y emocionales. El ejercicio físico y emocional modifica el entorno químico y neuronal para aprender. Y entonces Francisco Mora en las neurociencias rescata una palabra clave que ha sido constante en todas sus obras que es la emoción. Entonces neuroeducación no se puede aprender aquello que solo se puede aprender aquello que se ama. Es la máxima de la neuroeducación que rescata de las neurociencias Francisco Mora y aquello que se ama produce emoción. Entonces Francisco Mora con las neurociencias y la emoción afirma que, y esto debemos recordarlo, con esa emoción que se presentó a la hora que en la entrevista cada uno le iba preguntando y él iba entregando todo su saber, que intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro pronto será como diseñar un guante sin nunca haber visto la mano. No olvidemos esta frase que Francisco Mora nos trae en cada una de sus entrevistas diciéndonos que debemos de tomarla en cuenta. Por ello entonces, a los maestros que nos enseñaron a leer y que tanto hicieron por abrir las puertas a ese universo de un conocimiento y de una emoción nueva, esos maestros son la joya de la corona de un país. Y allí debemos atenderlo, de allí que los maestros merecen, nosotros merecemos en cualquier nivel de educación tener políticas de Estado acordes con nuestra funcionalidad para que esa exigencia cuente con los recursos mejores atendidos y mejores de alimentación, de proveer los mejores recursos tecnológicos a los maestros para atender a esas joyas de la corona de un país, para poder llegar a un país desarrollado buscando la suma felicidad posible en cada uno de sus actores del proceso educativo. Y eso lo hacen los Estados, los gobiernos de Estado que son sumamente inteligentes y que privilegian una educación liberadora, porque no podemos esperar de eso, de los Estados que quieren empañar a un país soslayándolo y ocultando lo que verdaderamente debe ser motivo de educación. Es que conocer nuestra cultura, que es la cultura neuro a la cual habla Francisco Mora, conocer cómo el cerebro aprende es la meta. Y él lo dice, que están haciendo una nueva cultura, una cultura neuro, que significa que la esencia del ser humano y lo que aprende y memoriza es producto del funcionamiento del cerebro que intenta enseñar y que intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro, y otra vez vuelvo y lo digo, es diseñar un guante sin saber y haber visto nunca la mano. Por eso entonces debemos estar pensando en esta obra de Francisco Mora, en sus lecturas, acorde a las circunstancias y atender cómo funciona el cerebro para que desde la neuroeducación podamos aportar a una verdadera educación. que nos lleve a colorear todo el matiz posible del desarrollo metacognitivo de nuestro cerebro, que nos debe a desarrollarnos en la mejor actitud y accionar tal como queremos que un músculo esté lo más potenciado posible hacia el cerebro. El neuroeducador debería ser capaz de detectar los errores, falsedades y mitos que se venden sobre el funcionamiento del cerebro y su posible aplicación en la enseñanza. Y es por eso que atenderá la pregunta que cómo afecta la neuroeducación a la formación del alumno según las etapas educativas, es decir, ese infantil prácticamente, ese infantil, ese niño aprende en la medida que el juego se centra en su estudio y en los juegos motivacionales de su hogar. Allí jugar es aprender y para ellos no es perder el tiempo porque la parte seria de un niño son sus juegos y así se expresa con sus juegos. Es absolutamente necesario que en esas primeras etapas se indague cuáles son sus juegos motivacionales, culturales de su cotidianidad para enseñarlos y no imponerle otra seriedad que no es del docente, que son juegos disfrazados de autónomos para aprender cuando al niño no le interesa ese tipo de juegos. Por ello, el valor que tiene la familia en el proceso educativo es algo fundamental y siempre en concierto con el colegio y los valores de las normas hay que llevar a una relacionalidad familia-colegio que no debería ser absolutamente dicotómica, sino que debe ir unísono en el desarrollo de ese niño, en comunicación con sus etapas de crecimiento y con sus gustos para ir a un nuevo pacto de Estado para la educación donde la familia es un eje principal de valores y normas. Pero ¿hasta qué punto la felicidad interviene en el proceso educativo? Bueno, la felicidad es un proceso en general malentendido y siempre se está confundiendo con el placer. Esos dos conceptos, placer y felicidad, son en realidad antagónicos. No se han dado cuenta que muchas veces nuestro cuerpo está sometido a los mejores placeres y a todo lo que nos gusta en la parte física y nuestro cerebro está profundamente aburrido. Debemos evitar eso en el aula porque esos parpadeos de la felicidad llevan a que el estudiante no se estimule y no se emocione. Y bueno, en las referencias, indudablemente he centrado todas las referencias exclusivas a las obras de Francisco Mora, en realidad he revisado tres de sus textos, la neurocultura, una nueva cultura, que es la emoción, y el texto educar desde el cerebro, más las dos páginas web, la voz de Galicia, y el patrocinio de la neuroeducación. Y a todos ustedes, muchas gracias por atenderme y por estar aquí. Y doctor Rigoberto Pupo, gracias por la oportunidad. Y siempre, gracias a Dios por su inmenso amor a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y siempre serás mi más grande ejemplo de perseverancia. Jamás abandonaste cuando viniste a morir por nosotros y a pasar todas las dificultades para conseguir nuestra salvación eterna.